Y se ha renovado la faz de la tierra Y se ha renovado la faz de la tierra Ya, aleluya Y vino a dar testimonio de lo que dijo Jesús Y a confirmar toda su doctrina Y a confirmar toda su doctrina ¡Aleluya! 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 Con un corazón bien dispuesto Vamos a reunirnos en familia Para celebrar el quinto día de la novena al Espíritu Santo Con mucha fe entonces damos inicio a estos nueve días de preparación Para celebrar este año la fiesta de Pentecostés Decimos todos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Acto de Contrición Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque aunque en ellos he ofendido Donde están buenos Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Oración para todos los días Ven Creador Espíritu de los tuyos la mente a visitar A encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear Tú que eres gran consolador Don altísimo de Dios Fuente viva Amor Fuego ardiente Y espiritual unción Tú tan generoso en dádivas Tu poder de la diestra paternal Tu promesa magnífica del Padre Que al torpe labio vienes a soltar Con tu luz ilumina los sentidos Los afectos inflama con tu amor Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea, flaqueza y corrupción Lejos expulsa al pérfido enemigo Danos pronto tu paz Siendo tú nuestro guía toda culpa logremos evitar Denos tu influjo conocer al Padre Denos también al Hijo conocer Y en ti del uno y el otro santo espíritu para siempre crecer A Dios Padre alabanza, honor y gloria Con el Hijo que un día resucitó Y a ti abogado y consuelo del cristiano Por los siglos te brindan admiración Amén En Cana de Galilea En la boda falta vino Pero tú estás presente Con tu Hijo Jesús Enseguida se ha asumido Tu papel de Madre Nuestra Y te acerca suplicando A tu Hijo Jesús Eres la Madre buena Que a nuestro lado siempre estarás Como ayudaste al Hijo Hoy a la Iglesia le ayudarás Como ayudaste al Hijo Hoy a la Iglesia le ayudarás Día quinto Las bodas de Cana Don del Consejo Escucha el Consejo Y acepta la corrección Y al fin llegarás a ser sabio Hay muchos proyectos En el corazón del hombre Pero solo se realiza El designio del Señor Proverbio 19 Del 20 al 21 En el Evangelio de Juan El primer milagro del Ministerio de Jesús Es la transformación del agua En vino en las bodas de Cana Este signo divino Inaugura y señala El impacto de la presencia Y el poder transformador de Dios En el centro de la transformación Los pecados efectivamente escuchan a María Ellos siguen su consejo El don divino del consejo Es la forma en que el Espíritu Santo Agiliza e instruye nuestra mente Para que haga lo que propicia Nuestro bienestar espiritual El consejo es una búsqueda razonada Que nos lleva a la acción prudente Pero en el proceso El Espíritu Santo Protege nuestra libertad Nuestra habilidad para razonar Las cosas por nosotros mismos Y nuestra fuerza de voluntad Las palabras del consejo de María Llevaron a los criados a su hijo Y el don del consejo Nos lleva también a Jesús En nuestra búsqueda del Señor Necesitamos la guía de Dios mismo Que nos aporta el don del consejo Porque en este don Se nos da el propio consejo de Dios Para hacernos santos Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y regálanos el don de consejo A ejemplo de María Compromiso Ser amable Saludar a tus seres queridos Dar las gracias Ser cordial en el hogar Pedir permiso Enseñar a los hijos el buen trato En este día Ser algo bueno en favor de la familia O de uno de los miembros del hogar Leer y meditar en familia El Salmo 92, 1, 16 Espíritu Santo Llénanos de ti Espíritu Santo Llénanos de ti Oh Señor Llénanos de ti Oh Señor Llénanos de ti Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Donen tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente de mayor consuelo Espíritu Santo Llénanos de ti Espíritu Santo Llénanos de ti Oh Señor Llénanos de ti Oh Señor Llénanos de ti Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconfortan en los duelos Espíritu Santo Espíritu Santo Llénanos de ti Espíritu Santo Llénanos de ti Oh Señor Llénanos de ti Oh Señor Llénanos de ti Entra hasta el fondo del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Espíritu Santo Espíritu Santo Llénanos de ti Espíritu Santo Llénanos de ti Oh Señor Llénanos de ti Oh Señor Llénanos de ti Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Espíritu Santo Llénanos de ti Espíritu Santo Llénanos de ti Oh Señor Llénanos de ti Oh Señor Llénanos de ti Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Espíritu Santo Llénanos de ti Espíritu Santo Llénanos de ti Oh Señor Llénanos de ti Oh Señor Llénanos de ti Oración final para todos los días Recibe oh Espíritu Santo La consagración perfecta y absoluta de todo mi ser Que te hago en este día para que te dignes ser en adelante En cada uno de los instantes de mi vida En cada una de mis acciones Mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones Y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones Oh Santo Espíritu Dígnate formarme con María y en María Según el modelo de tu amado Jesús Gloria al Padre Creador Gloria al Hijo Redentor Gloria al Espíritu Santo Santificador Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Lo mío es tuyo y lo tuyo para mí Hoy Padre te clamamos Queremos más de ti Muchas cosas te quedan por decir Pero no puedo cargar con todo eso aún Cuando venga Él, el Espíritu, Él me guiará Santo Espíritu, derramate Santo Espíritu, te abro la puerta Santo Espíritu, haz de mí lo que quieras Si tú yo soy 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 Santo Espíritu, derramate Santo Espíritu, te abro la puerta Santo Espíritu, haz de mí lo que quieras Si tú yo soy Si tú yo soy 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 Llévame a la verdad Háblame 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 a la verdad Tú yo soy, tú yo soy, tú yo soy. Que el mundo crea que tú estás obrando, tu espíritu derramando. Que el mundo crea que tú estás obrando, tu espíritu derramando. Hasta ver tu fuego arder, derrama tu gracia sobre mi alma. Hasta ver tu fuego arder, derrama tu gracia sobre mi alma. Santo Espíritu, derrámate. Santo Espíritu, te abro la puerta. Santo Espíritu, haz de mí lo que quieras. Si tú yo soy, tú yo soy, tú yo soy. Santo Espíritu, Santo Espíritu.